¡Suscríbete al canal! Te veo Que el problema es que tiene la amortiguación muy baja, tío Y cuando hay un poco de desnivel se queda... ¡Eh! Aquí hay pasta colgada Se queda encajado No me la coge Cagundiola Odio cuando no coge la pasta Alguno que se habrá muerto Intentad luego vosotros ahí... ¡Ah! La cogí 15.499, caray ¡Beauty face! ¿Quién viene ahí? ¡Eh! Viene un coche, eh! Son dos tipos ¿Saco el arma? Yo ya la he sacado Porque la pipa no la puedes llevar en la ropa, ¿no? Tiene que ir a la mochila Eh... no se debe Pero no te la ven Yo el otro día la llevaba en la ropa y no me la vi ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene arma, eh! ¡Hola! Buenas A mí no me ha visto, ¿no? Detrás del cambio Te ha sido algo raro Amigables, ¿no? ¿Hola? Ah, pero el arma no se ve si lo llevas en la ropa Ey, 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 ¿qué haces? No tomaba, no tomaba, no tomaba No tomaba, no tomaba No tomaba, no tomaba Ya, eh, eh, no tomaba eso, te disparo, dije No tomaba, no tomaba, te disparo, eh Ya ¿Está él solo? Ayuda Está detrás de la roca Lo maté, lo maté, lo maté Hay otro, eh Hay otro, hay otro Hola, tío, me he ejecutado ¿Te he ejecutado? Cuidado, eh Mierda, tío Ya, y búscalo Me mató, ya Y saca la pipa, ¿no puedes? Joder, tío Hijo de puta Lo sabía, macho Qué gente, tío Menudo rol, macho Lo tengo todo grabado ¿Qué dices, hombre? Vale, sí Ahorita dices Están aquí disparándome entre todos Bueno, pues se iban a llevar mi camión, tío Sí, seguramente Llama a la poli, tú, ya ¿Y no puedes? ¿No tienes móvil? Joder ¿Dónde mierda he salido, tío? Mi madre, como reviva O sea, como me levante Ya me mató Hijo de puta ¿Te remató? Sí Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal!